En este tercer año de administración, refrendamos el compromiso de coadyuvar con el Gobierno del Estado en cuanto a las necesidades que se presentan por la implementación de la veda del mero. Es por ello que durante estos periodos se benefició a un amplio sector pesquero, como lo son fileteros, deshuesadores y empleados que no contaban con este apoyo estatal, logrando con ello complementar el programa de apoyo de respeto a la veda del mero, con la entrega de despensas municipales en beneficio de 350 familias durante los meses de febrero y marzo. A lo largo de toda la administración municipal, se mantuvo y se reforzó la presencia de esta administración a través de la dirección de pesca en todos y en cada uno de los refugios pesqueros de nuestro municipio, supervisando que la actividad pesquera que se realice con seguridad y en beneficio de todos los usuarios. Es importante también el poder señalar que por primera vez en esta administración se gestionaron y pusieron en marcha diversos resguardos pesqueros para la prevención en temporada de huracanes, para coadyuvar en el resguardo del patrimonio de numerosos pescadores de todas las comisarías costeras y de esta cabecera municipal, en beneficio de unas 1.800 embarcaciones de Riviera. Gracias.